Bueno, vamos a dibujar la siguiente función a trozos. f de x es igual a x, o mejor vamos a poner y igual a x. Si x está entre 0 y 2, eso es un trozo de la función, 2x menos 2, si x está entre 2 y 4, voy a poner aquí, no pongo el igual y aquí sí. Y luego 14 menos 2x si está entre 4 y 6. ¿Cómo se dibuja eso? Como que ni idea. Dibujas una línea, ¿vale? Y en este caso la función a trozos tiene 3 trozos. Y pones los intervalos. Aquí valdría de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. De 0 a 2 la función vale x. De 2 a 4 la función vale 2x menos 2. Y de 4 a 6 la función vale 14 menos 2x. Y ahora hago una tabla para cada trozo de la función. El 0, el 1 y el 2. Aunque el 2 no entra aquí. Pero para dibujarla bien es mejor ponerlo. Aquí vale 2, 3 y 4. Y aquí vale 4, 5 y 6. ¿Vale? Si la función vale x, si x vale 0, y vale 0. Esto es, y igual a x, y igual a 2x menos 2. Si vale 1, 1. Si vale 2, 2. ¿Vale? Ahora, si la función vale 2x menos 2 y x vale 2, sería 2 por 2, 4, menos 2, 2. Aquí valdría. Si x vale 3, 2 por 3, 6, menos 2, 4. Y si x vale 4, 2 por 4, 8, menos 2, 6. Y ahora, 14 menos 2x, sería 14 menos 2 por 4, 2 por 4, 8, 14 menos 8, 6. 5, 14 menos 2 por 5, 2 por 5, 10, 14 menos 10, 4. Y para 6 sería 14 menos 2 por 6, 14 menos 12, 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 0, 0 es 0, 0. Este punto. El 1, 1 es 1, 1. Este punto. Y el 2, 2 es eso, 2, 2. Este punto. Este sería el primer trozo de la recta. ¿Vale? Y aquí, ¿por qué luego pongo hueco? Dirás tú, ¿para qué lo pones hueco ahí? Porque en el 2 la función no tiene valor. El valor lo coge de esta. ¿Vale? ¿Y si el f de la misma s tiene que no ser igual? Pues no puede ser. Porque la misma x no puede tener dos valores distintos. Ahora bien, el siguiente trozo es este, 2, 2. Da la casualidad de que cae en este punto. 3, 4 es este. Y 4, 6 es este. Así que la función hace así hasta aquí. Y aquí otro huequecito. Ese es el segundo trozo de la función. Que es distinto al primero. Y en el tercer trozo, casualidad de las casualidades, me sale el 4, 6. Que es este. Luego diría al 5, 4. Que es este. Y al 6, 2. Que es este. Y este sería el tercer trozo de la función. Pues eso es una función a trozos. ¿Y cómo se representa? Fasi, fasi. ¿O no? Si es más fácil, revienta. ¿12? ow- Master. Dura... dura... Hora...